La ley de violencia de género Tienen un problema muy serio Y es que a nosotros, al contrario de otros que estaban antes, no nos asustan No hemos venido ni a pedir perdón, ni a justificarnos Hemos venido a pedir responsabilidades a los que han llevado a España a la división, al enfrentamiento y a la ruina ¿Qué pasa, que aquí las fronteras solo valen en Casa Pablo? Solo las fronteras valen para la propiedad privada de los dirigentes comunistas Para el casoplón de Pablo Iglesias o de Manuela Carmena Visca Cataluña ¡Viva España! ¡Viva! 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 ¡Viva!